En los medios de comunicación haremos una exposición rápida de lo que representa el trabajo que se realizó aquí en el Parque Papagayo. Hay que contemplar que el Parque Papagayo está conformado con 22 hectáreas, entonces el parque es el pulmón más importante de la bahía de Acapulco, de la ciudad de Acapulco y las etapas de inversión se dividieron en cuatro etapas. El primer año por parte del gobierno federal, el segundo año, luego en el segundo año el gobierno del estado hizo una intervención de lo que corresponde parcialmente, lo que son los andadores principales, todo lo que está aquí en amarillo. Entonces, la inversión fue una inversión conjunta, el parque se divide en siete zonas principalmente, tenemos la parte, digamos, del centro del lago, tenemos la parte en este cuerpo, que es lo que estábamos viendo en la parte de afuera, la parte administrativa, la parte cultural, estamos aquí arriba en la parte de la velaria. Algo muy importante que se realizó fue una limpieza del parque, era un parque que no se podía ver qué es lo que estaba ocurriendo adentro, entonces prácticamente una importante parte del proyecto fue la limpieza de todo el perímetro, de toda la vegetación se hizo un trabajo muy intenso de restaurar la flora del parque, los cuerpos de agua tenían varios problemas, digamos, en temas estructurales, se reestructuraron. Aquí tenemos el tema de la piñata, digamos, un emblema muy importante del parque, se reestructuró y tenemos este eje de composición. Aquí tenemos, digamos, una central camionera muy importante que recibe una gran parte de los turistas que vienen a la bahía de Acapulco y lo que hicimos fue un acceso seguro, digamos, a nivel de parque, donde este eje de composición se mantuviera como un eje seguro. Aquí es por donde nosotros entramos. Tenemos toda una reserva ambiental, que aquí es un tema, una temática ecológica, cultural, para niños, jóvenes, donde se les dará clases en temas de educación ambiental. Acá tenemos la parte, digamos, una biblioteca, una librería, la parte de la comida o el comedor principal, donde estarán, digamos, todos los locales que darán servicio en materia de comida. Y tenemos el edificio administrativo, digamos, toda la parte administrativa. Aquí al centro tenemos el mogote, aquí en esta maqueta, señor presidente, queda un poco más claro. Este es, ah, la parota es un elemento muy importante, que es como el árbol más importante que tenemos aquí en el Parque Papagayo. Está aquí situado a la mitad. Y algo que se trabajó mucho fueron los recorridos. Parte de la intención del parque es que otra vez la gente pueda contemplar la naturaleza, la vegetación, que se pueda adentrar dentro. Originalmente eso estaba completamente fragmentado. La gente no podía entrar dentro del parque a ciertas áreas. Y eso fue, digamos, parte del trabajo que se realizó. Aquí tenemos el mogote, que es la parte más elevada del parque, donde tenemos toda una vista, digamos, de contemplación a la Bahía de Acapulco. Por aquí nosotros entramos. Y lo que fue, fue un trabajo de limpieza, un conjunto de 22 señaléticas, donde claramente se le está notificando a la gente cuáles son las actividades, cuáles son las distancias. Tenemos un circuito deportivo, donde tenemos un kilómetro 300 metros de recorrido. Entonces, la gente en las mañanas podrá venir a correr y podrá hacer diferentes actividades. Tenemos la parte más deportiva, donde tenemos diferentes canchas de fútbol y de básquetbol en esta sección, que tendrán su, digamos, actividad independiente de la administración del parque. Está cercado de forma independiente. Y, pues, ya al día de hoy, por fin, podemos decir que ya estamos en los elementos finales. Ya platicamos con el Gobierno del Estado para que a principios de diciembre, pues, haga la apertura al público del parque. Sería cuando, señor Presidente. Muy buenos días, Evelyn Salgado, gobernadora, Abelina López, presidenta municipal, presidente, compañeros del Gobierno Federal, medios de comunicación. Pues, otra vez estamos aquí en el Papagayo. Después de tres años de trabajo arduo en la recuperación de este pulmón de Acapulco. Podríamos decir que no hay espacio más emblemático dentro de Acapulco que el Parque Papagayo. Y eso es, digamos, el motivo principal que nos dimos a la tarea de esa recuperación. La recuperación de lo público, la recuperación de lo que es de todos. Pero cuando hablamos de espacio público, tenemos que tomar en consideración también cuáles son esos elementos, esos lugares icónicos de la ciudad. Y es por eso que nos dimos a la tarea de recuperar estos casi 23 hectáreas. Estamos hablando, por dar un ejemplo, son 23 veces o 20 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Más de dos veces y medio la Alameda Central de la Ciudad de México. Es uno de los principales parques a nivel nacional que tenemos. Y sin embargo, se había perdido este parque. Cuando nosotros llegamos en el 2018, 2019, a ver este parque, era un parque que ya no se entendía que era un parque público. Que era muy difícil verlo desde la calle. Toda, digamos, la barda estaba tapeada. No sabíamos o la gente no sabía qué pasaba. Donde eran más grandes los letreros de Coca-Cola y Pepsi que, digamos, la iluminación y los letreros que se, digamos, de los árboles que se tienen adentro. Gran parte del trabajo que se realizó fue la limpieza del parque. Se hizo un trabajo de limpieza visual, de transparencia, de accesibilidad, de entendimiento de que el parque es para los ciudadanos y que ellos pueden ver qué es lo que está pasando al interior del parque. Que se sientan seguros en este parque. Y eso es que nos dimos a la tarea de poderlo, digamos, limpiar, reestructurarlo por completo. Cambiamos absolutamente toda la infraestructura de agua, de drenaje que se tenía. Estaba un sistema colapsado. Se rehicieron todos los andadores. Se hizo una nomenclatura simple de entender con 27 puntos a lo largo del parque para entender dónde estás parado. hacia la derecha que tienes, hacia la izquierda que tienes. Tenemos un área de conservación ambiental muy importante que se va a mantener en coordinación con el gobierno del Estado, donde niños jóvenes podrán entender, se les podrá dar clases, digamos, ambientales al parque, donde anteriormente eran unas concesiones para cochecitos o coches de gasolina. Se cambió todo eso y se tiene ahora una parte ambiental. Se restauró completamente la zona de agua, la zona de contemplación de elementos de agua. Se rehabilitaron por completo, ya estaban fragmentadas estas dos estructuras. Y lo que se trabajó principalmente fue, digamos, dignificar el espacio. Ese es, digamos, el punto principal que se llevó a cabo. ¿Cómo podríamos dignificar ese espacio que es público, que es de todos y que se contempla que este parque va a tener un aforo de prácticamente dos millones de personas al año? Eso es como está contemplado el parque. Entonces, sabiendo que es el pulmón de Acapulco, que es lo más importante, hablando urbanamente, pues esa fue la tarea que nos dimos desde el 2019. Fueron tres años muy intensos, muy ardos. Y que hoy en día algo muy importante es la responsabilidad en la operación y mantenimiento. No solamente es hacer los espacios públicos y construirlos, si bien es importante, sino también resguardarlos. Y es por eso que nos hemos dado la tarea de trabajar con la gobernadora de forma conjunta para que la operación del parque jurídicamente y administrativamente esté constituido de forma que tengamos información los ciudadanos en la toma de decisiones, de quiénes son los que, cómo se operan, cuáles van a ser las actividades. Porque si no ponemos atención en la operación y mantenimiento del parque, puede volverse a decaer el parque. Puede volver a regresar a su estado del 2018-2017. Y es por eso que ahora el 50% de la labor está concluida, que es la parte física. El otro 50% es la operación y el mantenimiento y la supervisión de la ciudadanía en relación a este parque, que es su parque, el Parque de Acapulco. Muchas gracias. Aplausos.